¿Qué son, las feromonas? ¿Qué son exactamente las feromonas? Cuando entres en una habitación todas las personas del sexo contrario se sentirán atraídas por ti. Las personas que os rodean no sabrán por qué, pero se sentirán atraídos por vosotros. En nuestra tienda encontrarás perfume de feromonas masculinas y feromonas femeninas. Las feromonas son sustancias prácticamente sin olor que nuestro cuerpo produce y propaga por el aire, siendo captadas por el órgano gomero nasal. La principal misión de estos mensajeros es influir nuestro comportamiento sexual y atraer a nuestra potencial pareja, haciéndonos más atractivos ante los demás. Aunque cuentan con numerosas aplicaciones, la investigación médica prueba que los individuos con secreción de feromonas más alta poseen un atractivo sexual más elevado para sus potenciales parejas, y son más respetados por los individuos de su mismo sexo. Ahora, gracias a los últimos avances en la tecnología de sintetización de feromonas, se abre un mundo nuevo en la ciencia de la atracción sexual. La fórmula de los perfumes con feromonas es prácticamente inodora, lo cual le permite seguir utilizando su colonia habitual. Las feromonas son partículas químicas naturales muy eficaces, secretadas por los seres humanos y por los animales con el objetivo de atraer la atención del sexo opuesto. Las personas producen y secretan las feromonas a través de las glándulas sudoríparas. Es por eso que cada vez que sudamos expulsamos una pequeña cantidad de feromonas. Pero el problema consiste en que prácticamente nos luchamos diariamente con el objetivo de no oler a sudor, por lo que junto con el sudor nos lavamos precisamente las sustancias que nos hacen más atractivos y sexuales ante los demás. Además, la producción de feromonas disminuye rápidamente después de pasados los 20 años y solo secretamos una pequeña parte al cumplir los 40 años. Las feromonas sintéticas humanas ahora nos permiten tener un olor limpio y fresco sin perder la natural la atracción de las feromonas. Hace ya tiempo que las feromonas de origen animal son usadas en preparados cosméticos para intensificar la fuerza de atracción de quienes los usan. El ejemplo más conocido es la presencia del almizcle en preparados de perfumería. La acción de las feromonas ha sido estudiada y puesta a prueba por científicos de todo el mundo. Cuando entres en una habitación todas las personas del sexo contrario se sentirán atraídas por ti. Las personas que os rodean no sabrán por qué, pero se sentirán atraídas por vosotros. En nuestra tienda encontrarás perfume de feromonas masculinas y feromonas femeninas.